bismillahirrahmanirrahim hola amigos como están bienvenido al canal de aladdin word amigos como están a todos mi youtube familia hija del maíz aladines saludos a todos mexicanos latinoamérica todos mis seguidores mi familia todos saludos desde pakistan amigos bueno amigos el día de hoy clima es muy buena muy bueno clima amigos en casi dos días es lloviendo a la noche también y yo yo ver entonces amigos casi terminó el calor hoy el aire casi frío no necesita aire condition para dormir amigos y muy bueno aire bueno amigos entonces el día de hoy nos vamos a capital capital de pakistan islamabad porque tienes importantes cosas a islamabad y también yo quiero comprar cosas para viajar a méxico porque casi ahorita pocos días yo viajar a méxico amigos bueno ahorita yo yo listo con nuestro un celular camis ya yo listo y terminó desayunar yo y casi fer se ayunaste en cuarto y ahorita yo solo esperamos para hacer y nos vamos a carretera mayor acá donde mi papá esperamos pues nos vamos a eslamabad amigos vamos a acompañar nosotros a eslamabad amigos vamos ya viste amigos el día de hoy no hay sol clima está muy bueno yo creo que cuando nosotros salir si hay lloviendo otra vez y yo ponles mis plantas afuera aquí porque en plantas tienes mucho polvo amigos ya viste polvo están bien están bien el polvo y acá cuando lloviendo este la van lavar todos y acá de mi vecino esta planta es muy buena y acá es también mi vecino su bandera de pakistán vamos amigos abajo bueno amigos acá y listo a fer a ver miren mi traje que mono casi cuatro horas para hay que lavar el vestido 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 vamos porque es tarde miren amigos aquí hasta mi sanbenito vamos ponles todos tu papel un besito morado ya vamos 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 es tarde aquí estamos en el empedrado bolivia es este pedazo bueno amigos ahorita nosotros salir de casa y ver grabar de aquí está el calejón del beso grabando de la calle ahorita nos vamos a caminar para coche amigos lo primero que agarra es la Dayana yo pensando que hace tremendo calor pero no hoy no hay calor no hay sol parece que va a llover parece que está en un lado si miren aquí están los anuncios del sol 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 dime bueno amigos ya nosotros salir de mi pueblo ahorita nosotros vamos acá por moment por moment nosotros voy para otra carretera grande se llama Morwe en Slamabad en casi 2 horas y 30 minutos nosotros llegamos en Slamabad amigos aquí con familia esta carretera es muy horrible muy feo tienes muchos pollos mira ahí va el burrito del suec vamos a probar la cabal y ahora vamos a ver vamos a probar la cabal vamos a probar la cabal pero ahora tenemos ahí ay no es caballo está a casi 275 litros no es feo, es fácil si ahí pareció 333 litros muy caro bueno amigos ya llegamos a un lugar en la puente donde todos esperamos para gasolina para comer, acá tienes diferentes marcas mcdonalds, este mcmandy, kentucky y acá tienes hamburguesa ardis, hamburguesa y Fer tienes hambre no desayune amigos y yo para que me coma una hamburguesa de estas es para pensarla demasiado había opciones mcdonalds pero puros desayunos y de huevos en mi casa también aquí hay un kentucky el gloria jeans coffee dije bueno me echo un cafecito y van a abrir un monal ah si acá es restaurante abierto nuevo ese monal es muy famoso en pakistán si muy famoso mira pero aquí pero aquí cosas es muy caro también ahí está pizza hot si pizza hot este ice cream es muy rico el chaman chaman ice cream casi nosotros no somos de helados pero de verdad para caer en las garras de unas hamburguesas así es porque de veras que tengo hambre amigos si bueno mi papá afuera fumar en otro lado mi suegro igual que mi papá bueno amigos aquí esperamos para hamburguesa ojalá que pronto llego y acá tienes refrescos frescos tienes hambre si si tengo hambre luego me duele la cabeza y son 3 horas para llegar verdad si 2 horas o 40 minutos imagínense son las 11 de la mañana y yo sin nada en la tripa si bueno vamos amigos a Islamabad vamos bueno amigos aquí llegamos en Islamabad ahorita te esperamos pero nosotros voy para 2 cosas en 2 embajadas pero todavía no tramit para mi esposa entonces ahorita nos vamos para una mi amigo también voy a embajada de Mauritius pero también no tramit su visa entonces ahorita primero vamos para mi amigo reciba amigos y vamos a otra una oficina de a donde pagar para coche de gobierno y vamos para comer tengo hambre Fer tienes mucha sed quieres tomar Lassi una como es bebida de yogur con agua entonces mi papá comer este elote en atrás vamos amigos a chismosear no 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 del coche a donde registrar el coche. Acá quiere registrar el coche y ver grabar de este señor. Lembrando helotes, vendrá helotes, garbanzos, el otro señor vendrá papita y manzana. ¿Quieres papita? ¿No? Estás rico. Como el sardai. Yo de ver cómo preparaban las cosas, no, muchas gracias. Gracias, de veras, debieras en adelante, pero no, no quiero. No quiero. Ahorita aquí salimos, necesita comer, tengo hambre, mi amigo también tiene hambre. Fer comió su hamburguesa. Yo ya comí, desayuné, pero tengo sed. Sí, bueno, ahorita salimos, tomamos. Bueno amigos, ya llegamos aquí a un restaurante con Fer, con mis amigos. Vamos a este lado. Ven, vamos a este restaurante, nombre el Kabul, restaurante Kabul. Afganistán. Este de Afganistán. Entonces amigos, acá vamos para comer. Ya completo procesos del coche, el cambiar el nombre de mi papá. Ahorita nos vamos a este restaurante para comer porque tengo tanto hambre. Acá está el restaurante, amigos. Este restaurante, amigos, en noche viste muy lindo, muy bonito. Acá, el Kabul, restaurante ven. Fer tomamos su foto. Y vamos amigos, aquí con este restaurante. Bueno amigos, bueno amigos, acá cocinar en Zika, todos. Acá Fer tomamos fotos. Cuídate de atrás. Vamos amigos, entro. Bueno amigos, acá tenés diferentes comidas, pero acá es más famosa este, el bulao. Porque Fer quieres bulao. Es muchas cosas aquí. Este restaurante es muy bonito. Ahorita checar que hay cosas ahí. El techo también, muy bonito. Y mi papá llegó allá. Ahorita ponles ahorita. Bueno amigos. Ahorita ponemos este, el kabri kulao. Es más famoso. Y karay de bib kabab karay. Es muy sabroso con afganinam. Tortilla de afgano. Como largo. Así, tortilla muy largo. Es comida. Cuando siempre llegó en Islamabad, necesitamos comer aquí. Porque es restaurante de afgano. Es el nombre de Kabul. Es Kabul. ¿Qué es Kabul? Es la capital de Afganistán. Es la capital de Afganistán. Y comida muy rico. Y todos trabajando aquí. Gente de Kabul, amigos. Muchos clientes aquí. La policía. Y comer. Y muchos gente de aquí. Amigos. Este restaurante tiene tres pisos. Y veinticuatro horas abierto de este restaurante. Desayunar, comida, cenar. Siempre. Aquí. Ahorita nosotros esperamos para comida porque tanto hambre. ¿Qué? 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 Bueno amigos. Ya llegó la comida. La famosa es de arroz. Ya llegó arroz. Y también acá tienes lentejas con carne. Y también, karay. Ahorita probar qué tal. Tengo mucho hambre. No creo que me gusta. Me encanta. Me encanta. Me encanta esto. ¿Esto qué es? Es lente. Tuma. 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 Echele, suegro El Budencio Miren, ya se sirvió Aprovecho, amigo ¿Qué más pedimos? Este es el caray con carne de res ¿Esto cómo se llama? Es abogán y nada Es nada diferente Miren, aquí todos se visten igual Solo cambian los colores de sus camisas Usamos misma ropa Usan misma ropa Son los países que como los árabes Igual quizás las mismas ropas Sí Ya ahorita yo termino Me gusta ¿Te gusta el arroz? Gracias Sí, estás rico Mi suegro Mi suegro no habla No habla No habla Bueno amigos, aquí sirve su plato Esto es lo mejor del mundo El pulau Mucho le gusta su pulau Yo no quiero otra cosa más que el pulau ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sabroso Delicioso ¿Y qué creen? El nini nunca come Pero a mí eso me gusta Comer con Nan Con man Es de Nan afgania Bueno, provecho, amigos Aprovecho Siempre le ponen carnita de rango Bueno amigos, ya llegamos aquí en una plaza se llama Centaurus Acá nosotros solo llegó para qué comprar? Atún Aquí nosotros llegamos para comprar atún, amigos Y azúcar Acá tienes muchas cosas Oigan, ¿qué creen? Esta plaza Centaurus tuvo un incendio hace aproximadamente año y medio se incendió Sí Con este Toda la plaza Sí Y que súper rápido de renovación Sí, pero hagan de cuenta que el incendio había gente Estaba llena la plaza Sí Muy bonito Un problema en una cocina de un restaurante ¡Bum! Sí Acá tienes Mucho gente ¡Descuentos! ¡No! Vamos, acá, 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 este lado Acá es entrada, amigos Vamos a entrar a este center comercial, amigos Aquí vender el Ice cream Todos Vamos Bueno, acá nos vamos para Victoria's Secret Bueno, es Gumen Gumen Mujeres de Secret de mujeres Vamos, amigos, aquí en Centaurus Y la Gucci dice ¡Ay, qué horror! ¿Por qué viajamos con esta pareja? Siempre camina Y mi amigo también Esos son todos, amigos Muy bonitos Miren, aquí hay los popis Como ven Sí, es muy bueno marca Acá es el centro comercial De Pakistán, amigos Siempre venden cosas Siempre venden cosas de bebés Todos heridas Y este tenés Women's Secret ¡Vete! ¡Vete! ¡Rápidos! Bueno, amigos Ya salir de esta plaza Comprar atún Cosas Todos Y Fer Tomamos su Café Cenabón Y ahorita nos vamos Para nosotros El coche Porque es un poco tarde La casi nueve y media Y ahorita nosotros Regresas A casa El día de hoy Muy bueno Aquí atrás Mi papá Mi amigo Y Fer Solo chismoseando Y vamos, amigos A casa Porque Mucho cansada, amigos Pero ¿Cuál Cosas Nosotros llegó No No nos sirve Entonces yo creo que mañana No El Lunes Martes Mércoles Otra vez Llegó En Islamabad, amigos Vamos, amigos El casa Ya llegó Este coche Vamos Bueno, amigos Y ahorita Nosotros Salir De Islamabad Nosotros Regresas A casa Aquí Manejando Manejar Con suyo, amigos Me gusta En Noche Manejar Porque No hay Tanto Trafico Y Casi Dos Horas Y Treinta Minutos Nosotros Llegamos En Mi Casa Amigos Bueno Así es En Noche Amigos Vamos Casa Amigos Ya Bueno, amigos Ya llegamos A casa Mucho Cansado Como viste Es Mi cara Mi cabello Bueno Mucho Cansado Amigos Compramos Muchas Cosas En Islamabad Amigos Y Ahorita Necesitas Dormir Porque Estás Tarde Amigos Entonces Muchísimas Gracias A todos Nosotros Youtube Familia Hija Del Mais Alatines Y Don't Forget To Subscribe A Our Canales Like Share And Commerce Mexicana En Pakistán Aladin World Un Abrazo Desde Pakistán Amigos Adiós Amigos Adiós 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 Adiós